La jefa de la Unidad Territorial de Caliwarma señaló que 2.270 niños no han recibido desayunos escolares debido a la falta de proveedores calificados que no cumplen con exigencias del programa del gobierno. Detalló que las instituciones que no han recibido estos alimentos están en zonas alejadas y pertenecen a los distritos de Calana, Pachía, Palca, Sama e Inclán. En ningún momento estamos excluyendo a la población que se nos está teniendo, lo que es un proceso regular y es un proceso que tiene que adjudicar proveedores calificados. Eso es lo sumamente importante en eso. No puedo adjudicar, no puedo dar responsabilidad a un proveedor que no me va a garantizar que va a cumplir con lo que el programa está exigiendo. Yo prefiero en este momento tener, trabajar un proceso muy bien que tener malos proveedores que finalmente puedan afectar la salud de los niños. Velarde manifestó que en los próximos días lanzarán los procesos de licitación para solucionar este problema a la brevedad. Aseveró que desayunos en otros sectores de la región se vienen entregando con normalidad, los cuales son monitoreados por más de 170 gobernadores y padres de familia de 369 instituciones educativas. En nosotros es algo que hemos cuidado mucho desde que empezó el programa, lo hemos venido haciendo el año pasado. Estamos también, estamos insistiendo en todo este tipo de cuidado de los alimentos, no solamente a la hora del almacén del proveedor, sino también a la hora de que sean recepcionados por el colegio. En el caso de un buen almacenamiento, es sumamente importante que nosotros como programa no solamente liberemos los productos del almacén, sino que se mantengan las condiciones en las instituciones educativas. Señaló que este año están reforzando la entrega de alimentos en base a productos de la región, como la aceituna, que es distribuida en desayunos y almuerzos a escolares de Candarave y Tarata.